hola amigas que tal como están hoy vengo con un vídeo que estoy emocionada porque vamos a abrir esta cajita que la mando influencer y estoy bien emocionada por los productos que están acá ya les voy a mostrar pero una vez más si no sabes influencer es una compañía que está online esto lo puede hacer cualquiera se puede suscribir no tienes que tener una cuenta de youtube y pruebas los productos que ellos te mandan te suscribes y ellos de vez en cuando te eligen y puedes recibir producto gratis así que los puedes lo que tienes que hacer es compartirlo o compartir una foto y eso sí hacer un review le hace en la página de ellos les hace un review a ver qué te pareció el producto que ellos te mandan pero bueno así que eso es por si vives en los eeuu ok así que te dejo abajo el link de ellos entonces esto lo mando de shia moisture y estoy emocionada ya yo ya lo abrí porque no podía esperar a lo primero que viene son las tarjetitas con la información de los productos y ahorita le voy a enseñar los productos que es lo que viene adentro mira estoy emocionada por probar todo esto para mí esta marca shia moisturizer no nunca he comprado ya la había visto cuando pasaba ahí pero no no le había puesto atención entonces estoy emocionada por eso porque es un producto nuevo para mí entonces acá viene el color este de 3 onzas punto 2 y es a surface free viene el chrome en seis meses mosten y esto es para como un acondicionador para si mostrar eso para los los rizos entonces mi cabello es como medio andulado cuando cuando yo estaba pequeña mi cabello era como más endulado bastante pero luego fui creciendo y el cabello es como que perdió no es liso no es no es endulado es algo ahí bien entre raro pero si a veces tú puedes ver los rizos que se hacen unos se hacen bonitos y otros se hace como frizz no más así que estoy emocionada definitivamente yo necesitaba una crema mira esto me llegó justo a tiempo porque necesitaba comprar una crema para para eso entonces ya el olor de esto huele rico también mira también me llegó este que dice on the go conditioning hair fragrance necesitaba algo de esto y ustedes van a decir de verdad necesitaba algo pero sí porque ahorita ya está el calor entonces salimos afuera y especialmente lo iba a agarrar para mí pero especialmente también para mi hija porque sale afuera sale jugar y dentro ustedes saben cómo pero bueno entonces para el cabello le había dicho que le iba a buscar un spray para ponérselo para para el olor de afuera y como vivimos en una área donde hay bastante como bosque entonces como que el olor se se penetra más gente incluso mi niña con tal que es la pequeñita con tal que salga afuera al patio como por cinco minutos y dentro adentro y adentro y adentro con olor afuera a la grama y todo entonces estoy emocionada de probar esto y me gusta porque el olor es suave el aroma es bien suave miren esto de acá yo no creí que iban a mandar esto esto es una mascarilla así que también la vamos a tener que probar vamos a ver qué tal déjame ver a playa leyer más los fingers to clean skin si esto yo pensé que era al principio yo pensé que era para el pelo pero no es una mascarilla para para tu rostro para la cara así que vamos a probar esto a ver qué tal esta cajita como que es un un relax tratamiento para ti porque trae de todo sea para la cara para el cabello mira acá viene el champú y el acondicionador y también es para él el pelo para los activarlos los rizos entonces también dice antifreeze moisturizer y da brillo también hidratación y brillo antifreeze entonces tengo el champú y el acondicionador y estos son de 3.2 onzas luego en esta de acá viene me lo abrir este de acá es un un coco net form in milk este iluminating iluminador iluminating form in milk y bar y wash este es un para cuando te bañas un jabón entonces y me gusta que el olor de esto huele bien rico y todo es como de coco net y ahorita como que estoy en la en el aroma de coco net también este del 3.2 onzas me parece buen size para probarlo también tengo este que es este es holover hydration es para las manos y el cuerpo siempre me gusta andar una de manos en la cartera o en el carro entonces me gusta el size está perfecta para darlo este es de 2 onzas y miran esto que viene acá también viene un lip balm para los labios y lo único me hubiese gustado que tuviera protección solar pero no tiene pero bueno y miren qué bonito el color entonces definitivamente emoción no tiene color es por dentro no tiene color solo es el lip balm nomás así que estoy emocionada y cima por todo todo bueno eso fue todo lo que trajo mi caja no olvides suscribirte comentar y darle like chao chao